El Real Madrid ya es equipo matemáticamente de playoff a 12 jornadas para terminar la liga regular y después de imponerse al río Natura Monbus por 68 a 83. El conjunto blanco empezó fuerte de la mano de Rudi Fernández que fue el máximo anotador de los blancos con 20 puntos. Mientras Pavel Pumpla anotó 16 para los gallegos con buenas acciones y grandes matazos. Al final del primer cuarto se pusieron por delante con este triple de Rafa Luz. Los de Moncho Fernández tuvieron una ventaja de hasta 8 puntos. Pero despertó el Real Madrid en defensa. Tapón de Dani Diez, contraataque y que dirige Sergio Rodríguez y que culmina con este mate Tremel Dardin. Los de Pablo Oraso continuaron defendiendo de forma voraz. Otro taponazo en este caso de Salah Merri en su vuelta al Fontes Dosar. Con este triple Sergio Rodríguez alcanzaba los 200 en la liga indesa y ponía al Real Madrid al descanso por delante en el marcador 29 a 33. Tras el paso por los vestuarios el Real Madrid se disparó con Nicola Mirotic con 24 de valoración. Vimos el debut de Albert Oms con la camiseta del río Natura Monbus. Y los gallegos se activaron gracias a su acierto desde el triple. Triplazo de Benjamin Deguar en la cara de Marcus Slauter. Los gallegos iban a remolque pero insistían desde la larga distancia. En este caso era Alberto Corbacho quien anotaba un nuevo triple, esta vez desde la esquina. Ante la fecha local el Real Madrid no se dejó sorprender. Y apareció Sergio Llull con 16 puntos, siendo uno de los hombres más destacados en el cuadro blanco. Los gallegos lucharon hasta el final. Gran asistencia de Mario Delas y canasta de Pavel Pumpla. Pero no pudo con un sólido Real Madrid que hizo debutar a Jonathan Barreiro con tan solo 17 años. El Real Madrid se mantiene invicto tras sumar su viejísimo segunda victoria.